Ese ratito estábamos acá, que aquí dormimos, pero lo que pasa es que estamos afuera del negocio de una señora del restaurante y decidimos pasarnos allá. Estamos allá cuando vienen los policías, vienen a tener la casa de campaña y lo tiraron y todas las cosas que tenemos aquí lo vinieron a tirar. Nosotros no estamos haciendo nada. Otro, lo que estamos pidiendo por nuestro familiar, yo tengo mi padre, Filiberto Aguilar Ballinas, y mi hermano, Filiberto Hernández Aguilar Hidalgo. Es por lo que queremos, ya que nos libere, que nos hagan caso. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas agredieron este miércoles a familiares de los 21 retenidos en el municipio de Panteló, que permanecen en un plantón a las afueras del Palacio de Gobierno, en Tuxtla Gutiérrez. Estamos muy indignados. Hemos sido personas que de manera pacífica han solicitado hablar con la Secretaría de Gobierno. Ayer hablamos con el subsecretario de Gobierno, nos pidió que tuviéramos un poco de paciencia. Hemos estado esperando, como usted puede ver, aquí hay cobijas, aquí hay una casa de campaña, aquí hay unas lonas. Y al parecer en la mañana, hace 40 minutos, uno de los oficiales salió de manera violenta, agrediendo a uno de los familiares, a la señora Francisca, argumentando y diciéndole que sacaran todas sus cosas, rompiendo la casa de campaña, tirando las cobijas en la calle, aventándola incluso. Entonces, desafortunadamente ya la situación es muy delicada, ya es violenta de por sí, por el contexto que hay, el grupo Machete y toda esta parte. Y nosotros, las personas que estamos aquí cuidando y esperando que nos den una atención, estamos siendo de manera pacífica muy cautos. Sin embargo, la policía no lo está permitiendo. Desde el pasado martes, decenas de manifestantes provenientes de dicha localidad han solicitado diálogo con la Secretaría General de Gobierno, que encabeza a Cecilia Flores y otras autoridades. Solo han recibido un trato civil. Hemos solicitado ya a la Secretaría de Gobierno, y si va a haber un secretario de Gobierno, porque al parecer va a haber un cambio, eso se ha comentado en los medios. Pedimos al nuevo secretario de Gobierno, por favor, genera una mesa de diálogo entre el grupo Machete, entre las familias de las personas que no aparecen, entre el señor Pedro, entre el señor presidente municipal Raquel, y también entre el padre Marcelo Pérez, por favor. Eso fue lo que les pedimos, eso se los pedimos ayer. Estamos en espera de que nos puedan atender. A la una y media de la tarde tengo una entrevista en la Fiscalía General del Estado para ver los avances de lo que lleva la carpeta de investigación, porque nos dicen que desafortunadamente no pueden ingresar al municipio, pero también al final del día la autoridad tiene todos los medios para ellos ser los que tengan que ingresar. El abogado reconoció que la Fiscalía trabaja en conjunto con otras autoridades para dar con el paradero de los 21 desaparecidos. Me parece que ha faltado responsabilidad en la coadyuvancia entre la autoridad estatal y la autoridad federal. Nosotros estamos aquí para ayudarles, estamos aquí porque queremos encontrar a la familia, a los familiares de mis representados, queremos ser escuchados, queremos sentir al gobierno del Estado que se sienta con nosotros a platicar, porque no hemos visto, más allá de que salen, de que nos atienden, avances. Van tres meses de que las personas no aparecen, no nos dicen si están con vida. Ayer le preguntábamos al subsecretario, a ver, dígame, ¿tenemos algún indicio de que viven? Porque esa es una de las preocupaciones más fuertes. Ve a esta gente, mire, véalos, mire, véalos. O sea, no soy yo, véalos. Nosotros lo único que queremos es saber dónde están las personas que se desaparecieron. Por imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Champions.